Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy les voy a hacer un pequeño preview de lo que trae el Simplifier. Luego también vamos a hacer un video con un test de audio hablando de cada una de las cosas que tenga que ver, pero en este caso es una pequeña preview de lo que se compone, de lo que está emulando y yo sé que les va a servir y les va a funcionar. Este es el pedal, pienso yo, que muchos guitarristas deben tener porque prácticamente estamos emulando un amplificador acá. Si ustedes como yo tienen el problema de no siempre cargar el amplificador o en que en sus iglesias no hay amplificador o que en sus iglesias hay un amplificador pero hay un amplificador o algo así, que obviamente no suena bien con los pedales que ustedes tienen, pues es recomendable tener lo que es este pedal. Este pedal emula un amplificador y aquí podemos salir directo a la consola, a la interfaz, a la mixer, a la mesa, donde quieran, como le digan en sus países. Entonces este es mi pedal Simplifier y vamos a hacer una review de lo que funciona, de lo que sirve, de lo que puede hacer, de todo lo demás. Este es un pedal de DSM y un Bolt Electronics, así que vamos con el video. Listo amigos, entonces aquí tenemos el Simplifier y vamos a hablar de este grandioso pedal. Es un excelente pedal, la verdad. Entonces aquí tenemos la parte del Preamp, aquí nos dice, tenemos la parte de lo que emula el tipo de Preamp. Tenemos acá el Gain, Volumen, Brillos, Medios y Bajos. Eso básicamente es lo que tenemos en esta primera parte. Esta es la parte, una parte importante, que es lo que tenemos las emulaciones. En este caso tenemos el AC Breed, que nos está emulando un Box, el American, que nos está emulando un Fender y el MS Breed, que nos está emulando un Marshall. Entonces el MS Breed, entonces lo que hacemos es colocarlo aquí. Y este es el único que nos da una opción de que haya como un poco más de saturación en el Gain, subiéndolo prácticamente así todo. Entonces, honestamente, es muy buena esta parte. Luego tenemos la parte del Power Amp, que es esta, que ustedes ven acá, que tenemos presencia, resonancia y aquí la parte de aquí abajo que nos ayuda a emular tipos de tubos, que están los KT88, el E34 y el 6L6. Entonces es algo que obviamente da una sonoridad diferente, emula algo muy bien y en serio está muy brutal. Y está también esta parte, que es la parte de emulación de cabina. La parte de la emulación de cabina es importante, digamos aquí, es como la posición de los micrófonos. Aquí dice que estamos al centro, si vamos aquí, estamos off axis, que es tener el micrófono de estas maneras. Y abajo tenemos la emulación de las cabinas, tenemos tipo de cabina 2x12, la mitad 4x12 y abajo 1x12. Ustedes lo pueden combinar como quieran, porque mantienen su sonido estéreo. Y vamos al tema de las salidas, tenemos salida mono, de modo salida obviamente estéreo, por lo que es este cable cuarto o pluf, prácticamente como le decimos. Y está también esta parte del XLR. Tenemos aquí lo que son las salidas. Estos que ustedes ven acá, estos botones que ustedes ven acá, muchos de estos, es para apagar. Digamos, en este caso estos es para, digamos, si ustedes quieren ir directamente a un amplificador, simplemente con estos dos cancelamos estas salidas y podemos ir directo al amplificador conectándonos aquí normal en las entradas. Este es el tema de la fase, donde si ustedes van a conectar estéreo, con este pueden cambiar la fase, para los que no entenderán. Y este es el tema de la entrada del FX Loop, que esta es una parte importantísima, muy chévere. ¿Por qué? Yo, digamos, conecto en el FX Loop. Entonces, ¿yo qué hago? Conecto mis Overdrives, mi distorsión, mi booster y entro aquí, entro al Input. Ustedes básicamente pueden entrar al Input y salir acá o salir acá, como quieran. Pero yo uso el FX Loop, entonces yo entro aquí el Input, en los Overdrives, para salir, salgo aquí por este en vivo y voy a lo que es mis Delays, mis Reverts. Por ahí salgo estéreo y vuelvo al retorno y aquí entro en estéreo. Para salir aquí, ya sea en mono, puedo salir en mono o en estéreo, ya sea acá o ya sea acá. Honestamente, es un pedal que nos da muchas ventajas y esta parte de acá también es importante, que es el tema de un auxiliar, para que ustedes coloquen, digamos, su celular acá. Pero es importante porque esto, este auxiliar, solo el audio se va a escuchar por esta salida, que es de audífonos y este es el nivel de los audífonos, el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente ellos pensaron para que pudiéramos ensayar en la casa. O sea, aquí ustedes pueden conectar su celular, pueden conectar la pista de la canción que tienen que ensayar. Aquí ustedes básicamente conectan sus audífonos y ya, no hay ruido por ningún lado, no necesitan amplificador, no necesitan nada. Pueden ensayar de esa manera. Eso es algo muy importante y muy chévere de este pedal. Honestamente, le doy gracias a esta empresa, Unbolt Electronics, por facilitarnos estos pedales y crear estos. Sin embargo, este pedal también hay para abajo, entonces ahí les recomiendo eso. Muchas gracias por ver este video y díganme si les gustó. Honestamente, este pedal es muy lindo, tiene muchas cosas. Y el pedal ni siquiera es grande, muchos creen que es enorme y no. Lo vamos a comparar con un Hall of Fame, básicamente es este pedal y vean, es casi el mismo tamaño. Obviamente sí de ancho, es un poco más ancho, pero no es un pedal muy grande, si se dan cuenta. Entonces, la verdad, funciona bastante bien. Listo amigos, espero les haya servido. Este video es un gran pedal. Si quieren conseguir este pedal acá en Bogotá, Colombia, lo pueden conseguir en Guitarras Custom. También si están fuera del país o en cualquier parte del mundo. Les voy a dejar también las redes sociales de Unbolt porque también está el Simplifier para guitarra y hay un nuevo Simplifier para bajo. La verdad, está brutal este pedal. Les voy a dejar toda la información de Unbolt de Guitarras Custom aquí abajo. Igual no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales, activar la campanita para que les avise cada vez que subo video. Recuerden que estamos subiendo video todos los días. Así que amigos, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos mañana con un nuevo video. Y puede ser un video del Simplifier probándolo. Así que, aquí va.